al famoso corralito que todas y todos conocemos. Sin embargo, se están vendiendo como nuevas políticas. Se está diciendo que el Estado hay que desmantelarlo y sin embargo se está utilizando el Estado para aplicar esas políticas regresivas. Es decir que todo lo que se habla luego no se ejecuta, sino todo lo contrario. Y sin embargo, mucha gente sigue en la ignorancia de lo que está pasando. Por eso debemos denunciar, compañeras y compañeros. Debemos denunciarlo con datos. Debemos mostrar a la gente, a lo que se va a hacer. A la política de la violencia, a la violencia, a la violencia, a la violencia. A la violencia. A la violencia. A la violencia. de un ministerio a un uniórdobo, concretamente, que es lo que pasa con la pandemia, obviamente. Así que estamos aquí para manifestarnos todo el arco latinoamericano, que es uno que estamos padeciendo de estas políticas ultranivelas y liberales, que asumen cada vez más hambre y exclusión social. ¿Se acercan a las elecciones europeas? ¿Y que se encontría una victoria de los cuadraditos a nivel europeo? Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que, obviamente, que van a sumar votos, pero yo creo que no se dice que en realidad la discusión está en los medios. No sé, bueno, no se puede necesitar gente que tiene entre estos, porque la contrajanza. No sé, bueno, no se puede necesitar gente que tiene entre otros, pero yo creo que a la hora de la verdad la gente toma conciencia negacionismo en el tema de viviendas, negacionismo en cuanto al tema de impuestos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos los pueblos unidos jamás serán vencidos. ¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos! ¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos! ¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos! ¡Miley, basura, vos sos la dictadura! 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 Gracias. Gracias. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Para que las políticas ultrarioliberales no avancen ni de Europa ni del mundo. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Basta de hambre y exclusión social. Queremos que la Unión Europea invierta cada vez más la seguridad, la educación pública en igualdad para todas las personas. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Para que estos negacionistas, perraplanistas, que niegan el cambio climático, que niegan absolutamente todo lo que pasa aquí en Europa y en el mundo, que es más hambre, más pobreza, que los ricos no paguen impuestos, ¡No pasarán! 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 Es fundamental que nos demos todos juntos y nos manifestemos a diario para que el pueblo unido nunca, nunca sea vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Aquí vemos todos estos personajes, Meloni, Meloni, Bolsonaro, Trump, Estos son los que quieren quebrar a Europa realmente, los que quieren quebrar el mundo, que quieren que haya más ricos concentrados y que la pobreza sea mayor. Y la estamos padeciendo todos por una política de vivienda para todos, por igualdad social. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Gracias a todos los que están aquí por venir, por manifestarnos, por hacer presencia aquí para que Palestina de una buena vez sea declarado unánimemente por la Unión Europea. El Estado Palestino tiene que existir. Que exista el Estado Palestino, que le hagan bloqueo a Israel. ¿Por qué no le hacemos bloqueo, como a Rusia contra Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Goicot, Goicot, Goicot a Israel. Goicot, Goicot, Goicot a Israel. ¡No es una guerra, es un genocidio! ¡No es una guerra, es un genocidio! Yo pido un aplauso para todos los compañeros y compañeras que están luchando ahí en Israel, en la zona de Palestina, contra Israel. Yo pido un aplauso grande para todos ellos. Por la memoria de todos sus chicos, de todos esos alquileres, de los niños, de los seres humanos, que están sumumiendo ante las bombas del Estado genocida de Israel, tenemos que hablar a las caras, porque esto desde hace muchos años sucede. Lo que pasa es que ahora, ahora no lo pueden tapar, no se pueden tapar eso con las manos. Muchachos y muchachas, así que un aplauso más, un aplauso más. ¡Europa patrocina! ¡Israel asesina! ¡Europa patrocina! ¡Israel asesina! ¡Europa patrocina! A todas y todos los que estamos aquí presentes, en nombre del movimiento político Colombia Humana, un saludo muy especial del compañero presidente Gustavo Petro Urrego. No al genocidio, no a la ultraderecha que cabalga por todos los horizontes. Ellos representan la brecha entre la indigencia y la opulencia. Ellos representan el negacionismo, el holocausto. Ellos representan el no futuro. Ellos no representan los intereses de la mayoría. Ellos representan los intereses de las grandes transnacionales de ultraderecha, a ese gran complejo de las grandes fortunas. Ellos lo que quieren es la libertad para las grandes concentraciones de riqueza, que les demos más libertad. Y nosotros estamos aquí en las plazas diciéndoles que no, ¡Que no pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Y la patria grande de América Latina está preparada Y la patria grande de Argentina está preparada Y la patria grande de Argentina está preparada ¡Nos gracias! ¡Resistencia! 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 La patria no se vende, la patria no se defiende, porque es todo lo que quiere pensar contra nuestra soberanía. El fascismo aquí y allá no me representa, y desde aquí la patria grande se convoca en esta gran concentración para decirle a Pascal, a Mirey, a toda su cúpula fascista, que no vamos a pasar, porque somos personas, compañeros y compañeras que estamos en la calle día a día para seguir gritando a todo pulmón que el fascismo nos va a matar. Desde aquí, demostramos un gran rechazo a Mirey y nuestro total respaldo a los hermanos argentinos y argentinas, viendo la situación actual que no solamente atraviesa Argentina, sino que estamos cubriendo la vida en los otros territorios. Por esa razón, ¡el fascismo no pasará! ¡El fascismo no pasará! ¡El fascismo no pasará! ¡El fascismo no pasará! ¡Y la patria la vamos a defender! ¡Como una madre sería capaz de defender a sus hijos! ¡Una madre es capaz de dar la vida por sus hijos! ¡Y así mismo que vamos a defender a nuestra patria! ¡Y así donde nos encontremos! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo! ¡Abajo el fascismo! 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 ¡Abajo el La patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende. Y ya lo ve, y ya lo ve, y ya lo ve, al que nos salta con Romanos. Compañeros y compañeras como Argentina y aquí con el compañero español queremos decirles que esto de la ultraderecha lo estamos sufriendo mucho en Argentina y ustedes lo ven cada día en los medios de comunicación por favor, veamos la importancia que es mi ley como primer medida lo que hizo fue recortar los medicamentos a los enfermos oncológicos esto es una realidad, busquen las noticias están denunciando familiares, 7 personas muertas porque no recibieron la medicación oncológica carísima en un entorno como Argentina que cada día aumentan los precios el precio del alimento en Argentina está a precio internacional pero con salarios que rondan los 200 o los 300 euros nadie puede vivir así y todo esto desde hace 5 meses desde que la ultraderecha asumió desde que mi ley prometiendo a la población argentina que el ajuste lo pagaría la casta aquellos que robaron el país en realidad lo está pagando cada trabajador les digo a mis hermanos y hermanas españolas tengamos mucho cuidado porque esto se desatiende pensábamos que era un loquito que venía acá a hacerse el gracioso con sus pelucas tirando chistes en las redes sociales y miren ahora donde está dirigiendo todo el futuro de la Argentina con una deuda externa que no hace más que incrementarla y que todos sabemos que luego nos pesa y en los futuros gobiernos va a ser muy difícil remontar eso por eso a mis compatriotas españoles también y argentinos tenemos que seguir luchando y a toda la patria grande los brasileños saben lo que fue Bolsonaro una pandemia en donde dejó millones de muertos porque una ultraderecha era negacionista son negacionistas a todo los cambios climáticos recortan en educación pública en salud pública en definitiva en lo que nos afecta a los trabajadores que es lo que hacemos trabajar y cada vez se trabajan más horas por menos entonces voy a pasar la palabra a mi compañero español porque esta es una lucha que tenemos que unirnos todas en las nacionalidades del mundo Europa ya estamos viendo estaminada por la ultraderecha Argentina Brasil Estados Unidos las elecciones en Estados Unidos van a definir mucho el futuro del mundo por eso cada uno tenemos que tener un militante dentro y salir con nuestras condiciones hablar a otras personas explicarlo desde la tranquilidad desde el autato desde la convicción mostrando la realidad luchemos todos juntos vamos a vencer compañeros ¡Excelemos! compañeras hermanas de Latinoamérica de Argentina y de todos los países del mundo el fascismo no es la solución el neoliberalismo no es la alternativa a nada el neoliberalismo es la barbarie es la destrucción del sistema de bienestar que nos protege a todos y a todas en Madrid ya lo estamos viendo con la señora Ayuso cómo destruye nuestros servicios públicos cómo vende nuestra ciudad y nuestra comunidad a los inversores extranjeros eso también es fascismo quitarle la tierra a la gente es colonialismo y fascismo pase en Israel en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en Madrid sabemos bien lo que es el neoliberalismo sabemos bien lo que es el fascismo y en España nos hemos quedado a cuatro escaños de que el señor Abascal sea vicepresidente de España un señor que es fan de Milley fan de Bolsonaro fan de Trump y seguramente fan de mucha más gente que no se atreve a decir el nombre el fascismo es la destrucción de todo lo bueno el fascismo es la destrucción de la vivienda de la sanidad pública de la educación pública de los servicios públicos más básicos que nos dan dignidad y humanidad los 7.291 ancianos de Ayuso es fascismo no aplicar la ley de vivienda y hacer que la gente se muera en la calle es fascismo no proteger la sanidad pública ni la educación pública volver a la ciencia analfabeta dócil temerosa es fascismo y al fascismo se le para con más derechos y al fascismo se le para alzando la voz y al fascismo se le para pidiendo más derechos reivindicando nuestros derechos no callándose nunca teniendo un militante dentro sacándolo fuera reivindicando quienes somos y al fascismo por supuesto que se le para votando votando en las elecciones municipales autonómicas estatales y también europeas votad el 9 de junio por favor porque la alternativa es que nos gobiernen los señores que tenemos aquí detrás que nos prohíban adoptar niños a las parejas homosexuales que nos prohíban tener una vivienda digna que nos prohíban la dignidad básica de todo ser humano al fascismo se le para votando y al fascismo se le para con más derechos muchas gracias muchas gracias compañeros recordemos que mañana hay una convocatoria para defender la sanidad y las salud públicas a las 12 horas hay varias columnas desde los ministerios anoche y a las 11 estarán las feministas marchando contra el fascismo y la ultraderecha ciudadanos y la ultraderecha y la afronte y la aleja y la aleja y la ultraderecha ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular por América Latina! ¡Falta bastón! ¡Falta bastón! ¡Alta Bascón! ¡Alta Bascón! ¡Fuera, fascistas, de la ciudad! ¡Fuera, fascistas, de la ciudad! ¡Fuera, fascistas, de esta 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 ciudad! ¡Y del mundo en general, fuera fascismo! ¡Muchachas, ahora nos volvimos a emocionar! ¡Vamos a frenar la derecha! ¡A tu odio nunca más! ¡Muchachas, ahora nos volvimos a ilusionar! Vamos a frenar la derecha, a su odio nunca más Muchachas, ahora no volvimos a ilusionar Vamos a frenar la derecha, a su odio nunca más Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver Como las argentinas pañuelos verdes contra mi ley Como las argentinas pañuelos verdes contra mi ley Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver Como las argentinas pañuelos verdes contra mi ley Y ya lo es, y ya lo es, el que no salga con toda mi ley Y ya lo es, y ya lo es, el que nos salta, voto a mi ley. Y ya lo es, y ya lo es, el que nos salta, voto a mi ley. Como a los nazis le va a pasar, a donde vaya nos iremos a buscar. Ole, 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 ole. Como a los nazis le va a pasar, a donde vaya nos iremos a buscar. Olé, 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 olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Olé, 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 olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Olé, 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 olá. Olé, 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 ol ¡Será la tumba del fascismo Madrid! ¡Será la tumba del fascismo Madrid! A ver, como española, como española, todavía tenemos gente encerrada en las punetas. ¡Os entendemos perfectamente! ¡Hay que luchar contra el fascismo! ¡Tenemos que luchar contra los fascistas! ¡Mirad lo que están haciendo en Palestina! ¡No penséis que a vuestros hijos no los pasarán por el cuchillo, por favor! ¡Tenemos que luchar contra ellos! ¡Tenemos gente todavía enterrada y dicen que solo son huesos! ¡Pero no son huesos, son los españoles! ¡Y como española, quiero que se saquen de ahí y se entieven dignamente! ¡Otra cosa! ¡Mirad desde aquí te pido! ¡Dale su tratamiento ecológico a los enfermos! ¡Nos estáis matando! ¡Y desde aquí te pido! ¡Y desde aquí te pido! ¡Que te pido!